Joder, piruletas. Bueno, voy a dejar a este la estación y de camino le harán entrevistas. ¿Cómo entrevistas guapas las ocho y media mañana? Sin dormir. Esas son las buenas, las mejores. Toma, coge la cámara que yo tengo que conducir. Es el mejor que conduzca. Porque, no, no, enfócate a ti, que la gente te quiere ver a ti y te voy a meter bajo presión al interrogatorio, ¿vale? Vale. Mientras vamos de camino a la estación que has bajado unos días aquí y esas cosas. Bueno, tú y yo nos conocimos por el GTA Roleplay, ¿no? Exacto. Y el servidor del Gordo Master y llevamos, pues, conectados por internet allí dos años. Él ha cogido un tren, se ha venido para aquí. Va a ser mejor que coja ese tren, me vine para el norte para ver a los fríos. Y a funcionar, lo podéis ver en Budi, tiene un plan. Pero vamos a lo que vamos. Nombre real, nombre artístico. Nombre real, Sergio Matías. Artísticamente Sergio in the Kitchen, actualmente ya solo Kitchen. Fecha de nacimiento. 2 del 1 del 91. ¿Cómo te definirías a ti mismo? Una persona fiel a su principio, leal. Y me simboliza los samuráis y el bushido, así que imaginaros. ¿Cómo te definirías como artista de rap, trap, reggaeton, pop? Yo realmente he escuchado rap toda la vida, he escuchado todo tipo de música también. Acepto cualquier género. Mientras me entre por el oído me gusta. Pero básicamente me centra en el rap. Empecé escuchando violadores del verso y a partir de ahí, pues, pa'lante. Ya he escuchado los de mi ciudad, ya he empezado a escuchar los de otras ciudades. Y al final, pues, yo en el patio intentaba rapear también, coño. ¿Qué tres temas le podría poner a la gente para que te conocieran un poco con este estilo? Podría decirles que se podrían escuchar estoico. Estoico, sí. Estoico sería uno para representarme. Y mi verdad sería la otra. Llega reina la pandemia. Clasismo, racismo, el egoísmo por bandera. Ignorantes salen a las calles, dan vergüenza ajena. Soltaron los perros y así comenzó la guerra. Y después acabo, claro, de sacar un disco y el tema sería arte inmortal. Me siento un player sin el mando. Mientras mando mis barras siguen volando. Canto pa' ahuyentar mi llanto. Mientras tanto por mi mente voy vagando. Considera que esos tres temas son ahora mismo los que para mí dicen diferentes cosas de mí. No has dicho el maestro, tío, que nos acabamos de grabar, eh. Muy feo, tío. Eso no lo puedo decir. Eso es top secret. Las seis de la mañana, novela gay liada. Pasan cosas raras, soltando pa' refada. Anima esa cara, que estamos de jarana. ¿Dónde te ves en diez años? Tengo 31. Cuando tenga 41 años espero, 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 poder vivir de la manera más tranquilamente posible. Me buscaré la vida como sea, sea como sea. No me importa lo que sea, lo que pase dentro de estos diez años. Pero cuando llegue ese tiempo quiero vivir tranquilo y relajado. No tengo ganas de estresarme con nada del mundo. Así que me buscaré la vida para vivir así. Si tiene que ser como un tirado, pues como un tirado. Ya me buscaré el trabajo, ¿sabes? Eso no es falta, bro. Así llamar, cabrón. Es verdad, que tengo que hablar más fuerte y me tendrá que subir en ajustes. ¿Con qué artista fallecido te harías una collab? Con Mac Miller. ¿Mac Miller? Sí. Dime una cosa que te guste y otra que odies sin decirme cuál es cuál. Está complicado, pero sí, es que claro, es evidente si digo una palabra que sea negativa. Pero da igual, tú, tú, tranquilo. El abuso, o sea... Y lo otro sería por la tranquilidad, la verdad. Ya ves, yo también odio la tranquilidad, tío. Ah, no, es que claro. Pa, pa, pa. ¿Cuál es tu color preferido? Mi color preferido, el negro. ¿El negro? Sí. ¿Y si tuvieras que ponerle un apellido, cuál sería? Un apellido al negro. Sí, claro. O sea, negro con apellido. ¿Negro Jete? Joder. Negro Amanecer. ¿Negro Amanecer? Sí, mira. ¿Cómo se va a llamar? O sea, de nombre negro, cabrón. Negro Fernández. ¿Quieres dejar un mensaje para la gente que te apoye y de da fugazo a las cosas que tú haces? Por supuesto, o sea, toda la gente que está ahí siempre lo sabe de sobra y los que me conozcan a partir de ahora y tengan el placer de escuchar mi música y hacerme el placer a mí de que la escuchen, pues bienvenidas sean siempre. Ahí estoy siempre en las redes, me pueden contactar por cualquier lado, Kitchen, Kitchen oficial, donde quieras buscarme. O sea, con Twitch, en Instagram, YouTube, Facebook. Actualmente me acabo de hacer TikTok. Y te falta el OnlyFans, ¿no? El OnlyFans me lo han propuesto, pero todavía va a ser que no. No me veo tan mal. Pues nada, tío, ha sido un puto placer. Me cago en la puta. Claro que sí, hermanito. Chavales, subcomo la cabeza piruleta. Represento. Di que sí, nos vemos. La primera paso hasta bailando la batuca.